no para la controversia que se ha desatado entre varias celebridades y el presidente de la república todo comenzó con el protagonista de no se aceptan devoluciones en conjunto con otros famosos que expresaron a través de un vídeo su inconformidad y rechazo al proyecto de AMLO asegurando que el tren maya dejaría un daño totalmente irreversible a la selva al estado de Quintana Roo fue el mismo comediante a través de su cuenta personal de instagram publicó un vídeo en donde aclaró la razón por la que no pudo estar presente en la ciudad de méxico pues en su grabación eugenio derbes aseguró que cancelaron la reunión en el palacio nacional ya que él no pudo estar presente por cuestiones de trabajo la confrontación pública entre eugenio derbes y el presidente andrés manuel lópez obrador sigue dando de qué hablar y esta vez no fue la excepción ya que el reconocido actor se movió a los últimos señalamientos hechos por algunos internautas quienes consideran a él y a otros artistas como traidores a la patria